Saludos cordiales señoras y señores, aquí estamos, lo dijo Junior, alguien tenía que decirlo, tengo dos notas que quiero analizar con ustedes, la primera es una entrevista que le realiza la visora de Radio 21 al comisionado de la policía estatal, al coronel Antonio López Figueroa, excelente funcionario, muy bueno, entendemos que es muy inteligente. Y él hace unos comentarios interesantes en relación a la delincuencia, a las muertes violentas, acabamos de pasar un fin de semana con 11 muertes violentas en las transcarreteras y calles, el de Arras, el otro fin de semana violento, el comisionado de la policía atribuye la conducta de los nuevos crímenes a los videojuegos. Dijo el comisionado y cito, estas personas en su niñez tal vez no le inculcaron los valores necesarios y ahora con la presión de las redes sociales, la presión de los juegos, los videojuegos, efectivamente, pues disparan a mansalva y sin ningún tipo de escrúpulos. Y eso es lo que estamos enfrentando. Añadió que ellos sirven o se viven la película, no piensan que se trata de un ser humano, que es algo que les llena de orgullo, pero para nosotros no es así. Nosotros estamos trabajando en este tipo de situaciones desde el 2021. Dijo el comisionado, sobre la matanza de noche, en un local en el Río Piedra, sostuvo que tiene conocimiento de las personas involucradas. En Univisión o en el Canal 11, entrevistaron al comisionado esta tarde y dijo que la muchacha le pregunta, la reportera le pregunta, sobre la ola criminal que está robando a Puerto Rico, que todos la vemos todos los días, y él dice que no hay tal ola criminal. Bueno, no hay ola criminal en Puerto Rico y estamos, como les dije, finalizando un fin de semana con 11 asesinatos. Hasta ahí. Pero vamos a esto de los juegos, los videojuegos, a los que tienen acceso nuestros niños, adolescentes y jóvenes adultos, y los jóvenes adultos que son los que lamentablemente están muriendo en las calles, o están detrás del gatillo, detrás de esa arma de fuego potente, matando a Mantalva. Entre 18 y 27 años, la estadística de la policía no falla. El comisionado tiene algo de razón, porque hoy día los padres le sueltan literalmente los niños, desde la etapa de la niñez, la adolescencia. Número uno, a las escuelas a que el departamento de educación le críe a los muchachos. Cuando están fuera de la escuela, están en manos de las consolas de videojuegos, de las plataformas de streaming, Netflix, etcétera, 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 de las plataformas como YouTube, viendo vídeos violentos, de la televisión local que no se queda atrás, transmitiendo películas violentas, violencia, violencia, los videojuegos, que eso se trata de matar, 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 te matan, revives y sigues matando. Usted ve un videojuego de eso y en 5 minutos matan 100 personas fácilmente. A tiro limpio todo el tiempo y como dice el comisionado, a mansalva, como si se tratara de gente, que no se tratara de seres humanos, sino de muñequitos que caen muertos y se levantan y siguen corriendo. Tiene algo de razón y esto va dirigido a los padres, yo soy padre de adolescentes. Tiene algo de razón el comisionado. Están criando a los niños las consolas de juego, las redes sociales, las plataformas de streaming, la televisión, la violencia, violencia. ¿Qué están decidiendo nuestros niños en lugar del consejo del padre? Los padres no le hablan a sus hijos, la mayoría, son muy pocos. No le hablamos a nuestros hijos, no le dirigimos la palabra, únicamente para criticarlos, para regañarlos. ¿Quién está criando a nuestros niños y a nuestros adolescentes? La tecnología, lamentablemente, que es muy buena, no tenemos nada en contra de la tecnología, pero la tecnología es la que está criando a nuestros niños y a nuestros adolescentes, que son los adultos de ya 10 o 15 años. El comisionado tiene mucha razón. Hay que trabajar con la raíz del problema en Puerto Rico y es la raíz en la familia, en el núcleo, en las cuatro paredes del hogar, de lo que se supone que sea el hogar. ¿Qué mensaje está recibiendo ese niño? Está en la calle o detrás de la computadora, detrás del iPad, detrás de la computadora, viendo violencia, 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 24 horas, 27 días a la semana. Muy lamentable, pero es una realidad. El comisionado no dijo nada que no sea cierto. Y veo por allí todo el mundo criticando, que lo deben votar, que es cierto y lo otro. Nos duele cuando nos dicen una realidad. Cuando nos dicen una verdad nos duele como pueblo. Y a los padres de adolescentes nos duele, pero es una realidad. El comisionado dijo una verdad que está ocurriendo en nuestro país. Eso por un lado. Por otro lado, se está proponiendo... Perdónenme que me ría, pero es que veo estas noticias y veo una cámara y un senado inventando, inventando, inventando. Ahora les ha dado a un grupo de representantes, en este caso, con enmendar la constitución del Estado Libre Asociado para elegir un gobernador para la elección del gobernador que sea con mayoría absoluta. La cámara de representantes estaría llevando a cabo, así dice la nota del periódico El Vocero, estaría llevando a cabo la votación que propone realizar un referéndum para que el pueblo decida si se debe enmendar la constitución para imponer que el gobernador sea elegido con más del 50% de los votos, lo que abriría la puerta a una segunda vuelta electoral si fuera el caso. Que va a ser el caso y va a seguir siendo el caso. Pueden dar 20 vueltas. 20 vueltas. Vamos a estar un año entero dando vueltas y no vamos a elegir un gobernador con 50% de los votos. El proyecto 12 y 30, con fecha del 9 de mayo, fue a principio de este año, DTM, que se está terminando, estamos a 30. Que se trajo a discusión, hoy se discutió, no sé, no he visto nada en los medios a esta hora, no sé qué se habló en esta discusión. Trae discusión pública enmendar la sección 1, artículo 4, y la sección 4, artículo 6 de la Constitución, para incluir en el calendario la sección pautada para hoy a la 1 de la tarde. El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, en la Cámara, José Coni Varela, él no es el que crea esas resoluciones. Expreso con este proyecto, el gobernador electo obtendría el apoyo absoluto que acudió a la subunidad. Y la pregunta que nos hacemos, ¿quién? Yo si entrevistara a Coni Varela, le preguntaría a Varela, ¿qué candidato de qué partido va a obtener el 50% de los votos en las elecciones de noviembre del 2024? ¿Dónde está? ¿Ya nació? ¿Está aquí? ¿Está corriendo? ¿Va a correr? ¿Por el PNP, PPD, Victoria Ciudadana? ¿Quién? ¿Proyecto Dignidad? ¿PIP? ¿Qué candidato va a sacar el 50% de los votos? En vueltas y vueltas y vueltas, se nos va la vida en esto de elegir un gobernador. No sé de quién es la idea, de quién es la idea, la nota no lo dice. Estamos en una realidad, señores. Escuchaba hace un rato, Aníbal Acevedo-Vila, que en el 2012, o 2004, más bien, perdón, fue electo gobernador con el 48% de los votos. 2004, principios del milenio, unos cuantos años después, Fortunio, me parece que fue en el 2008, saca el 40... Aníbal ganó con el 48% en el 2004. Unos años después, gana Fortunio con un cuarenta y tanto, 45, aunque sacó una cantidad de votos extraordinarias. Luego, más reciente, en el 2016, Ricky Rosselló, tiene apenas el 42% de los votos para ser el electo gobernador. Y más reciente, en el 2020, el hoy gobernador, Pedro Pérez Luiz, obtiene solamente el 33.4% de los votos, cuatrocientos cuarenta y siete mil votos, cuatrocientos cuarenta y siete mil votos, más bien. ¿Dónde está el candidato que va a obtener un cincuenta por ciento de los votos? Señor Colivarela, señores representantes de mayoría en la Cámara, ¿dónde? ¿Hay espacio? ¿Hay dinero? ¿Hay intención de enmendar la Constitución? ¿Vale la pena enmendar la Constitución para esto? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos todos en este país. Aquí no hay nadie, no ha nacido un candidato a la gobernación que obtenga el cincuenta por ciento de los votos. Al contrario, en las elecciones del 2024, el ganador de la elección va a ser por un, apenas un treinta y uno, treinta y uno punto ocho, treinta y dos por ciento. Si acaso, si acaso, veintinueve, treinta, treinta y un por ciento. No nos trestemos para esto, no nos envíen a engaños. Aquí no hay que enmendar ninguna Constitución, aquí no hay que buscar la mayoría absoluta para un candidato a la gobernación. Esto es lo que da risa definitivamente, señoras y señores, ¿de dónde sacan esto? Alguien tenía que decirlo, y lo digo Junior Muñiz. Gracias. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco, 787-987-8088. M&M Autoservice, Comercio Final, Yauco, 267-3136. El Desvío 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. El Desvío Número 2, Carretera 116, Lajas, 827-8422. Empresas Bavironia, Guardias de Seguridad, e Investigaciones Privadas, en Yauco, 449-6922. Una empresa, en las manos de Dios. Papá Deleite, en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco, teléfono 856-5211. Gemelos Autopark, Tector 4 Calles, Yauco, 913-0000.